Vamos a empezar con el ganador de dos de dos y seis de secos que se titula Y llegó la cumia ¡Yi-i-i-i! ¡Nale con sabor! ¡Suelvo de chiste! ¡Para el lindo de rocas! ¡Nale con sabor! ¡Ajá! Cuentas de las sanzas, con el ritmo, y con la que Dios hay que hecho viejo. ¿Cómo dice él? ¡Todos los gallecanos! ¡Vamos a hacer su liderazgo en la ciudad! ¡Vamos a hacer su liderazgo y su liderazgo! ¡ HOW ya no merecemos! ¡Todos los gallecanos! ¡Si te ofrece! ¡Todos los gallecanos! ¡ Pulen telefonco! ¡Aquí es mi chonco! ¿Lo quiero? ¡Sí! ¡Ale, Gonzalo! ¡Ale, Gonzalo! ¡Esta noche, Gonzalo y yo! ¡Vengo! ¡Todos los señores de la ropa! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Ale, Gonzalo y yo! ¡Es sitio! ¡Ale, Gonzalo y yo! ¡Viene la guitarra! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguro, sube! ¡Vamos a pedir los hermanos! ¡Ladonis, suene! ¡Esto es el hermano de Comandante Gali! ¡Panemos la licencia! ¡Sanichada, la cumnia! ¡Samos, se asociados a la Comandante Gali! ¡Ladonis, 16, volviendo! ¡Pasadas a las brazos! ¡Panemos! ¡Somos, se asociados a la Camila! ¡Somos, están los mejores hermanos! ¡El Chico del Amarillo, elылzado! ¡El Faberín, y el Caldero! ¡Sesano, el cambio! ¡Siempre en la vida cerramos! ¡Sapoto de los Morse! ¡Ramundo de la Cierre! ¡Ritos de Gallo! ¡Durgy de Chamao! ¡Paquito Chitos! ¡Muera! ¡Cantemos a vos! ¡Vice en la lista de ganadores de la copia! ¡Felicidades a los que decidan aquí, ustedes! ¡Siempre en sus coquedos! ¡Sacamos a la bombón! ¡Dolida Sánchez! ¡Empanazo Lidera! ¡Fugo Tortura y Arturo! ¡Marie Perdozas! ¡Una de los Sánchez! ¡Aila! ¡Déjalo el sabor! ¡Todos los callejeros! ¡Argo Maya! ¡Pueblo el sueño serio! ¡Cantemos juntos! ¡Susimos en la lista! ¡Pueblo el sueño serio! ¡Viva y Arturo! ¡Pueblo el sueño serio! ¡Dolida Sánchez! ¡Pueblo el sueño serio! ¡Cantemos a la compañera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!